¿Aceptan como legítimas esposas a sus respectivas parejas para amarlas y respetarlas en los momentos prósperos y los adversos en la salud y en la enfermedad durante toda la vida? ¡Sí, Señor! En nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que me confió en la ley, los declaro unidos en matrimonio civil hoy 14 de febrero del 2023, el Día del Amor y de la Amistad y de la Familia. En el nombre de Dios, los declaro unidos. Nos participaron de la iglesia donde asistimos, que se realizaron estos matrimonios, que eran muy lindos, y nos acercamos a averiguar y sí, nos inscribimos y qué maravillosos estamos esta tarde aquí. Gracias por este agastazo tan hermoso. Le doy muchas gracias al alcalde porque agradecida con ellos pudimos y estamos aquí realizando nuestros sueños, primeramente con el Señor y ahora con este alcalde, agradecida con él, con Oscar Oxini, por su gran labor para este Día del Dio de los Enamorados. El Señor te bendiga grandemente y continúes siempre con tu gran labor. Gracias. 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 Gracias.